49, último bloque de este tramo de desayunos informales y como decían, nos vamos a la Antártida. Correcto, como les comentábamos al arranque del programa, hay un grupo de jóvenes de la Facultad de Ciencias que se encuentra en la Antártida realizando un estudio de virus que se inicia a partir del extracto de materias de distintos animales como pingüinos, focas y lobos marinos. Llegaron días atrás a la base científica de Artigas, donde se montaron un laboratorio... Por favor, un laboratorio de biología molecular para procesar justamente y analizar estas muestras que toman durante la estadía. Así que para conocer más sobre este trabajo tan peculiar y también sobre cómo es vivir en la Antártida, vamos a tomar contacto ahora con tres integrantes del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias. Vamos a recibir entonces por vía online a Irene Ferreiro, Rodrigo Arce y Joaquín Hurtado. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Saludos para ahí, desde acá, desde la Antártida. Qué bien. Bueno, primeras impresiones de estar siendo residentes temporales de este lugar tan peculiar y cómo viene siendo este estudio que han comenzado a trabajar juntos. Bueno, para empezar, el lugar acá es impresionante, las vistas que tenemos desde mismo, desde acá, desde el laboratorio, siempre es mirar por la ventana, ahora capaz que si quieren les mostramos, pero son... la verdad que es una oportunidad muy, muy linda de poder estar acá, ¿no? Y ahora escuchábamos recién la temperatura que estaba haciendo y que va a ser estos días en Montevideo. Es un poco distinto, ¿no? Está en torno de los dos grados, más o menos. Está frío, es un frío seco, pero que igual se siente, ¿no? Hay que ponerse equipo de nieve, hay que ponerse guantes. Con pocas horas de luz también al día, ¿no? En realidad, muchas horas de luz y pocas horas de oscuridad, porque estamos en verano, tenemos unas cuatro horas de noche y tampoco queda totalmente oscuro. Y bueno, muchos días para disfrutar del ambiente. ¿Y cómo es este estudio sobre virus entonces que empezaron a encarar justamente en la Antártida? Bueno, nuestro proyecto se llama Monitoreo Estratégico de Virus de Importancia Clínica y Ambiental en el Ecosistema Antártico, y básicamente se divide en dos. Uno es el relevamiento de virus que son de importancia clínica en aves, no solamente antárticas, sino también en aves de corral. ¿Por qué es este estudio? Porque, por ejemplo, los pingüinos son aves migratorias. Entonces, los virus que se encuentran acá en la Antártida pueden llegar a, por ejemplo, al sur de Latinoamérica. Entonces, es algo importante para relevar, y además está bueno tener una idea de cuáles son los virus que circulan en las aves que están en la Antártida, que es un lugar tan limpio y tan prístino, tan virgen. Y la otra parte del proyecto es la toma de muestras de aguas de lagos y cañadas cercanas a la base uruguaya para buscar ciertos virus que infectan solamente humanos, que son indicadores de contaminación humana. Por ejemplo, algunos virus digestivos y demás, que pueden estar, por ejemplo, filtrando en una cámara séptica o algo así. En realidad, todavía no sabemos si están esos virus, estamos tomando las muestras recién, pero es como para dar una ayuda a la base en caso de que se llegue a encontrar algo que no tiene por qué ser así tampoco. O sea, es como en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, ver qué virus tienen ellos, esos animales que están estudiando de manera autóctona, si vale la expresión, y por el otro lado, ver si tienen algún virus que sea producto de la contaminación humana en el lugar. Exactamente. Sí, sí. Y también, la primera parte que contaba Irene, la estamos haciendo, el proceso de biología molecular, digamos, lo estamos haciendo enteramente acá en el laboratorio de la base, que es un laboratorio que tiene las condiciones necesarias para poder llevar adelante procesos moleculares como PCR, por ejemplo. Y la otra parte de aguas, eso nos llevamos el material para analizarlo en Montevideo. También contar que es un proyecto que tiene dos años, que se presentó al IAU, que se aprobó este año, este es el primer año del proyecto, y el año que viene continúa este monitoreo para ver cómo evoluciona también. ¿En todos los casos se trata de virus que ya se conocen, o eventualmente podría darse de que aparezca algún virus que todavía no se había tenido conocimiento? En realidad lo que venimos a monitorear acá y hacer acá son virus que ya conocemos, que ya están publicados anteriormente, y luego en Montevideo vamos a hacer una segunda etapa de procesamiento, en la cual posiblemente iremos a buscar algunos virus que aquí no podamos detectar. Sí, esa parte de detectar virus, capaz, nuevos o algo así, es una parte más complicada técnicamente, pero bueno, eso requiere de algunos otros elementos que no tenemos acá, y por eso los procesamos en Montevideo. ¿Cómo es la tarea que cumplen fuera del laboratorio, la que cumplen, creo que estamos viendo imágenes, a la intemperie, digamos? Bueno, básicamente hay que juntar las muestras. Hay que recorrer la isla, caminar mucho, pasar frío, pero con unos paisajes que valen la pena pasar todo el frío. Gran trabajo de campo igual, ¿sí? Mucho trabajo de campo. Recorrer la isla está bueno, capaz que recoger las muestras no tanto, pero bueno, viene todo bueno. Bueno, eso es un poco más detalle, pero sí es la posibilidad de recorrer la isla, en realidad, la península de Fildes, que es donde está la base uruguaya, también la base chilena, la rusa y la china, y recorrimos gran parte de lo que es esa península, juntando muestras de varios puntos y de varias especies también, de pingüinos, de aves, de animales marinos también. Estamos mirando las imágenes del lugar, que es impresionante. ¿Qué otra cosa tienen para hacer allí en la Antártida, más allá del trabajo, ¿no? Cuando termina el tiempo de trabajo, ¿cuáles son las opciones? Estás preguntando si hay una cervecería artesanal o algo en el estilo, Paula. Ponele algo. ¿Qué se llevaron de acá? ¿Qué se llevaron de acá? Tenemos mesa de pipón, cartas, hay público de mesa, música, miramos la tele, películas, venimos bien preparados para entretenernos, y somos un grupo humano grande, así que, nada, siempre hay algo que les compré por tener. Y además está toda la dinámica de la base, digamos, en la que todos ayudamos. Hay una cosa que se llama ser pinche, en el que básicamente te encargas de lavar los platos, poner la mesa, ayudar en la limpieza. Un día te toca. Exactamente. Entonces, también eso está bueno como para integrar a toda la gente que está en la base, tanto la dotación como los científicos. Entonces, se da como un grupo muy ameno de gente, y la verdad, le estamos pasando muy bien. ¿Cuántos son en total? Y eso está bueno. Somos como cerca de 30 personas, quizás ahora, entre científicos y la dotación que está acá, pero que somos un gran equipo, ¿no? Es lo que decía Irene, que está bueno eso porque hay equipo y se pasa muy bien. Después de estar en el laboratorio, las salidas del campo, el resto lo pasamos todos juntos en el comedor. Acá son como módulos. Donde estamos ahora es el módulo del laboratorio, enfrente está el módulo que es el comedor, y después están otros que son los dormitorios, por ejemplo. Se divide así como en esas partes. Bueno, les agradecemos mucho estos minutos y les deseamos la mayor de las suertes en esta experiencia que sin duda es alucinante. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande para los tres. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Bueno, una...